Bienvenidos al semáforo de películas, esto es Cars 3. El Rayo McQueen está viejo, empieza a perder carreras porque los autos más nuevos le ganan en velocidad. Para entrenar a la par de sus competidores recurre a una motivadora, una mecánica llamada Cruz Ramírez. Es en el circuito de la Copa Piston donde el Rayo tendrá que definir el futuro de su carrera deportiva. Es la tercera película de la saga de Pixar que comenzó en el 2006 con Cars. Si bien no está al nivel de las demás producciones de Pixar como Wall-E, Toy Story e Intensamente, la trilogía Cars se encuentra en esta peli la esencia familiar repleta de valores de todas esas historias. Es entretenida, tiene algunos baches en el medio que le podemos perdonar y es muy nostálgica. Además, mezcla un humor muy inocente con diálogos que solo entendería un adulto. Una cita para las vacaciones de invierno. Llega el fin de que llueve, que no llueve. Puedes prepararte tu silloncito, comerte unos snacks, lec y ver Nebraska, la recomendada de la semana. Todo comienza cuando un anciano con síntomas de demencia cree que se hizo rico cuando le avisan por mail que ganó un premio. Por este motivo decide emprender viaje a pie hasta Nebraska, estado que se encuentra a muchísimos kilómetros de donde vive. A su hijo David, con quien nunca se llevó bien, no le va a quedar otra que acompañarlo. La película que se encuentra en Netflix fue nominada 6 premios Oscar en 2013. Es una joyita del cine de los últimos años, una historia sencilla que invita a reflexionar. Es una mezcla justa de humor, buenas actuaciones, buena dirección y hasta te puede hacer lagrimear. Para ver en las vacaciones de invierno.